Me declaro fan del boxeo, fan tuyo, fan de todas las guerras, una literal, todos sabemos, literal, unas carnicerías la pelea del sirio, porque no tuviste una fácil, no hubo, pues no, o sea, siempre fue... Se caracterizó por guerrero, por peleas sanguinarias. Sí, 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 una cosa. Por pelear con peleas puros de la elite, puros de los que estaban en su momento, este, pues, ni modo, así me ponían los promotores, yo tenía que prepararme para dar lo mejor de mí, y como yo siempre quise ser alguien en la vida, y bueno, el boxeo me abrió las puertas para llegar a ser alguien en este mundo. Y precisamente por eso, porque esa es la intención de este espacio, de que inspire, que vea cómo una persona, pues nunca te ubicaste, o sea, nunca te rajaste, o sea, seguiste, a pesar de que fue, digamos, que eras como criticado por el récord, que eras criticado por el récord, y literalmente, no me vas a dejar mentir, Es decir, te quisieron tomar, o te tomaron varias veces como carne de cañón, pues, ¿y qué estrelladón se pegaron? Y qué buenas estrelladas. Bueno, yo creo que las peleas perdidas que tuve fueron las que me abrieron la puerta, porque veían en mí un peleador fácil, que sus peleadores, mis oponentes, pues, los que yo iba a enfrentar, podían lucir, y salir adelante. Eran peleadores que lo estaban llevando hacia arriba, pero, desgraciadamente, pues, uno también quiere, quiere estar en ese lugar, y le dimos con todo, y hasta estaban de topar. No, mis respetos para cada una de tus, hasta, inclusive de las derrotas, porque, porque cuando, cuando tuvo las derrotas, eran los que íbamos con nosotros, está bien, perdió, pero no te... Pero bien perdido, pero no te perdieron, como te perdieron. Sí, no fuiste a caerte, pues, no fuiste, no, no, mar.